¡Hola amigos! ¡Hoy estoy con nuestro amigo el Monkey! ¡Vamos a aprender las sílabas BA, BE, PI, PO, BU! ¡Ahora quién crees que nos va a enseñar las sílabas! ¡Nuestro queridísimo amigo el Monkey! Bueno amigos, ¿ya están listos ahí en casita? Porque yo ya me encuentro feliz y emocionado de enseñarles. Bueno, vamos a empezar con la letra B. Esta es B. Ok, y esta suena U, U, U. Ahora, ¿qué pasa si colocamos la letra A, E, I, O, U? ¿Cómo sonaría amigos? Pues vamos a averiguarlo. La B con la A suena BA, BA. La B con la E suena B, V. La B con la I suena PI, VI. La B con la O suena BO, BO. La B con la U suena BU, BU. Ya que estamos listos amiguitos, vamos a aprender los siguientes ejercicios. Repitan después de mí. Barco, 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 beso, beso, bizcocho, bizcocho, bocho, bocho, burro, burro. Muy bien. Hoy fue una grandiosa enseñanza con mi amigo Monkey. Aprenderemos más sílabas en un próximo video. ¡Adiós! Adiós, 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 adiós. A, E, I, O, U. A, 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 volando la abecita. E, 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 marchando el elefante. I, 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 brincando la iguanita. Oh, 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 bailando está el oso. U, 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 la huracan está gritando. I, 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 I